Las primeras conexiones de Fren a la Curva España con Colombia surgen a través del llamamiento que realizan a Latinoamérica a través de los diferentes grupos en donde habían tenido experiencias previas con laboratorios ciudadanos. Este llamamiento se lleva a cabo a mediados de marzo y aquí quiero aprovechar el espacio porque si bien es cierto en Fren a la Curva España hay un gran equipo de trabajo y hay muchísimas personas que han aportado su tiempo, su conocimiento y su experiencia. Quiero hacerle un reconocimiento y un agradecimiento muy especial a Rosa Castillo porque ella es una persona que siempre nos ha estado acompañando, nos ha estado apoyando, siempre fue ese apoyo, esa palabra amiga, esa palabra que orientaba, esa palabra que acompaña y hoy en día lo sigue haciendo. Siempre, siempre, siempre ha brindado lo mejor que sí y eso para nosotros se convirtió en una experiencia y en una vivencia muy significativa porque pese a las diferencias de horarios siempre estaban ahí dispuestas. Ella siempre estaba siendo una presencia muy importante, es decir, en cuanto a la comunicación, pero sabemos que con ella había un equipo de trabajo enorme, enorme que siempre nos estaba dando apoyo y soporte. En Colombia nace, frena la curva, gracias a la experiencia y el liderazgo de una iniciativa de participación ciudadana que se llama KITUM, activismo humanitario. Es una iniciativa en donde se fomenta la participación ciudadana en la gestión del riesgo de desastres mediante el uso de la tecnología. Entonces, previamente ya habíamos tenido experiencias en mapeo digital, en el voluntariado digital y demás. Junto con KITUM aparecen y apoyan el proceso nuevas otras iniciativas que también han tenido experiencia y varios voluntarios con trabajos y experiencias en el tema de la acción humanitaria. Entonces, esa es una de nuestras características fundamentales que en Colombia nos basamos en los principios de la acción humanitaria. Y gracias a esa experiencia y a ese trabajo que hemos tenido, entonces establecemos, por ejemplo, el código de conducta para el desarrollo del proceso como tal aquí en Colombia. Y eso nos permitió unas líneas de acción muy específicas y digamos unas líneas, un perfil en cuanto a la acción. Y entonces luego vino todo el proceso de la identificación, o sea, basados en los principios de la acción humanitaria, hicimos todo un ejercicio de identificación de necesidades, identificación de ofrecimientos solidarios y luego entonces era hacer todo el proceso en donde estas dos identidades, o sea, estas dos identificaciones que se habían hecho previamente, pues se juntaban. Y aquí entraron a jugar un papel muy importante de iniciativas como Hilando en la crisis, que precisamente aportaron a ese proceso de acompañamiento en donde generaban todos los recursos, las comunicaciones y demás para que personas en necesidad, a personas en necesidad, les llegaran cualquiera de las ayudas, o sea, de las identificaciones, de los recursos que se habían identificado antes en los ofrecimientos. Aparecen entonces también otros grupos como Teji Araña, que empiezan a apoyar la iniciativa, rastreando información en diferentes partes del país. Tuvimos también la experiencia en el contexto académico con estudiantes de enfermería de la Universidad Exim, que realizaron sus prácticas académicas en el ejercicio de Fren a la Curva, precisamente conociendo todo el proceso de la acción humanitaria, los principios, el mapeo digital, el trabajo colaborativo, y esa fue una experiencia muy significativa, porque es diferente trabajar en otros escenarios, trabajar en preparación, en simulacros y demás, a trabajar realmente en una plataforma que está brindando ayuda en un momento real, como es la pandemia por el COVID-19. Tenemos también la alianza, por decirlo de alguna manera, con el grupo de gestión del riesgo de desastres en el contexto hospitalario. Este grupo es un grupo de especialistas, alrededor de 220 especialistas de diferentes áreas del sector de la salud, que están todo el tiempo apoyando y generando información validada y verificada del COVID-19. Digamos que esas son las experiencias significativas en el desarrollo de Fren a la Curva Colombia. Por otro lado, también llegamos a incorporar todo el tema de accesibilidad a las comunicaciones de Fren a la Curva Colombia. Es decir, que empezamos a generar contenido y nos tratábamos de garantizar que en nuestras redes sociales la comunicación fuera accesible. Entonces tenemos y generamos una campaña desde septiembre, que se mantiene en la fecha, una campaña que se llama Yo me cuido, yo te cuido, todos nos cuidamos. Y son videos cortos en donde personas, profesionales del grupo de gestión del riesgo de desastres en el contexto hospitalario, nos brindan mensajes con respecto al lema de la campaña. Entonces, adiciona el video, tiene subtítulos y entonces cuando lo ponemos en las redes sociales, pues hacemos toda la descripción y el apoyo para que la información sea lo más accesible posible. El contacto con los otros nodos de los otros países de Latinoamérica que han participado en el proceso de Fren a la Curva, pues ha sido toda una experiencia muy diversa, muy enriquecedora, porque hemos tenido un escenario común. Uno de los escenarios comunes ha sido el grupo, el grupo en Telegram, en donde estamos pues todos ahí como reunidos. Hemos tenido reuniones a lo largo del proceso antes, pues más frecuentes, pero entonces teníamos como esa oportunidad de encuentros en donde cada país podía ir compartiendo su experiencia. Y esto es muy, muy interesante porque es ver la transformación, realmente la innovación, es decir, de una idea que surge, en este caso surgió en España, pero puede surgir en cualquier parte del mundo. Y cómo eso se fue adaptando, adaptando, adaptando a cada contexto, a cada proceso. Entonces eso es muy enriquecedor porque no es algo lineal. Permite precisamente la diversidad, la adecuación, dependiendo de las condiciones culturales, de las condiciones de los voluntarios, de las condiciones técnicas, o sea, es todo. Y cómo eso iba acogiendo, me iba acogiendo esa identidad, esa identidad que era, digamos, todo estaba enfocado hacia el apoyo, o sea, todo el soporte que se ha dado en el marco de la pandemia por COVID-19, ¿cierto? Con la innovación ciudadana y las iniciativas ciudadanas, pero es en el contexto, pues, específico de cada territorio, de cada país. Aprendizajes y retos del proceso en Frena, la curva, todos, la existencia misma. Porque es que el mayor y principal aprendizaje es superarnos a nosotros mismos. No estábamos en una situación cualquiera, no estábamos enfrentándonos a cualquier evento. Estábamos enfrentados a una pandemia, y la pandemia tiene esa característica, implica una afectación global, y eso nos afecta a todos, de una u otra manera. El hecho de cambiar la cotidianidad, el hecho de tener esa sensación de incertidumbre global, de inseguridad, eso a todos nos afectó. Y además, entonces, asumimos el reto en los diferentes países de participar en el programa, de participar en la iniciativa de Frena la Curva. Entonces, superando, superando muchas adversidades personales, emocionales, técnicas, las primeras semanas fueron duras. El trabajo en equipo, de jornadas completas, de trasnochar, amanecer y seguir, porque teníamos ese objetivo claro. De brindar algo, un apoyo, una ayuda, facilitar una información en un momento de crisis. Y frente a ese propósito, pues, generamos todos los esfuerzos y todos los recursos y todas las alianzas. Aprendizajes, el trabajo colaborativo, la amistad, a pesar de la distancia, a pesar de la virtualidad, la generación de lazos, de puentes. Entonces, sí es posible, sí existe y lo tenemos materializado y lo tenemos vivenciado en Frena la Curva, en Frena la Curva en el mundo, en Latinoamérica y con los demás países del mundo. Entonces, es una experiencia muy enriquecedora, es una experiencia de vida, que trasciende mucho más allá de unos aspectos técnicos, de unos aspectos tangibles, pues, para el momento. Porque esto es una experiencia que a todos nos ha enriquecido. Como lo decía anteriormente, con el hecho de las diversas experiencias y expresiones de Frena la Curva en los demás países, ya eso muestra lo grandes y las cosas tan fabulosas que podemos hacer. Frena la Curva es una expresión de solidaridad, es una expresión de empatía, no tiene límites, está más allá de las fronteras geográficas. Reconstruye, teje, apoya, acompaña. En Frena la Curva cobra sentido la expresión, juntos somos más fuertes. Además, se refina las personas. Ahora que te he pedido, dale a Semana suerte. No te he pedido ¡Dios! Gracias por ver el video.